El poder desenmascar. Un presidente de las repúblicas fallece. Un ministro preferido intenta hacerse con el poder para no permitir que los opositores se enteren de los graves problemas que amenazan al país por causa de una muy mala administración, mientras que el vicepresidente, ocupado en su campaña electoral y creyéndose ganador, tiene que buscar el modo de salvar la situación sin arruinar su carrera política, traición, malos manejos, maldad, persecución. El poder no corrompe, desenmascada a los corruptos.